Vamos a empezar con un tema muy tierno, a tu lado, lejos. Vamos a empezar con un tema muy tierno, a tu lado, lejos. Hoy hacía un lindo día, me fui corriendo hasta el mar, busco tus huellas en la arena, siento un vacío aquí en mi corazón. Siento un vacío aquí en mi corazón. Lejos, te siento muy lejos, aunque la cobertura nos haga creernos y pude a la soledad. Lejos, te siento muy lejos. 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 ¡Gracias! 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 Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quedarse ¡Gracias! 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 Navega y te dejas en tierra quebrado el sueño como una escama suelta de aquella luna ¿Dónde yace tu alma sin dueño? Gracias por ver el video 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 Vamos con otro tema del disco Vamos a ver el video Gracias por 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 ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que botarse en los caprichos ¡Suscríbete! Sentir la propia gravedad Volar muy alto si es preciso Decirle a todos que andan mal Seguir por alto, morir brillando Te digo que yo sigo Te digo que yo sigo Yo sigo Yo sigo Yo sigo De repente la mañana se presenta Los amantes se despiden locamente Y pensar que lunes quedan en la frente Que el uso de las estrellas va a dar el mundo a los diferentes Te digo que yo sigo De repente la mañana se despiden locamente 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 When we kissed, the tide was low. 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 The tide was low. When we kissed, 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 the tide was low. The tide was low. When we kissed, the tide was low. When we kissed, the tide was low. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 5 por acá 5 por acá 5 por acá 5 por acá Miguel Álvarez Miguel Álvarez ¡Vamos! Desde Palestina ¡Vamos, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por venir a una sala a escuchar música original! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Por rebuscar en sus armonías, por rebuscar en tus armarios y si mañana llegas no tengo ningún problema. ¿Por qué te tengo abilado? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!